Es importante, mire, seguimos en Hermosillo con los detalles donde la Asociación de Ciclismo Urbano Cultura Bike propone incrementar el número de ciclovías y ciclocarriles para reducir el tráfico. Vamos con la información. Este es el tráfico que se observa desde las alturas en Hermosillo. Las imágenes fueron tomadas por la Asociación de Ciclismo Urbano Cultura Bike, quienes proponen incrementar el número de ciclovías y ciclocarriles para reducir el intenso tráfico que desquicia las vialidades de la capital en horas pico. La gente en Hermosillo no usa la bicicleta. Hay mucha ciclista pasivo, le podría llamar así, que está esperando que cambien las condiciones en Hermosillo para poder tomar su bicicleta. Ni siquiera es el clima que en muchas ocasiones como hermosillenses nos quejamos del clima. Esa no es la principal preocupación del ciclista hermosillense, es principalmente la infraestructura y la seguridad vial. Más importante, todavía comentan, mejorar la infraestructura ciclista existente, porque los ciclocarriles no tienen continuidad. Esto para reducir los accidentes viales y atropellamientos. Estamos ahorita en el ciclocarril de la Rosales, pero aquí donde está terminando el Auditorio Cífico del Estado, aquí entrando donde está la 24, aquí ya se acabó el ciclocarril, pues se continuaría hasta la termoeléctrica donde está el Vildósola. Ahí en el Vildósola continúa nuevamente hasta la salida a Guaymas, hasta la entrada al centro ecológico si hay ciclocarril. Una gran cantidad de calles en Hermosillo están sobredimensionadas, es decir, tienen más carriles de los que necesitan para la cantidad de automóviles y hay otras que tienen carriles que están muy anchos y que no necesitan estar tan anchos, entonces se pueden hacer, se le llama esto una dieta de calles. Otro beneficio de usar la bicicleta es el mejoramiento a la salud y la reducción de dióxido de carbono que generan los autos, principal gas causante del efecto invernadero. La contaminación del aire, poco se habla de ello, ¿verdad? Ahora amaneció una mancha gris alrededor, allá en las orillas de Hermosillo, y eso es producto de la cantidad de autos, entonces lo que tenemos que hacer es desincentivar el uso del automóvil en distancias cortas. De acuerdo a estadísticas de organizaciones ciclistas, en 20 años Hermosillo solo ha podido transitar a 185 kilómetros de ciclocarriles, los cuales no son muy seguros, a excepción de la ciclovía confinada, ubicada en la calle Rosales frente al Unison, ideal para replicarlas. La organización Buquis a la Calle, que aboga por una movilidad segura, accesible, amable e incluyente, propone que se opte por el confinamiento. En donde existe una ciclovía que esté confinada, es básicamente imposible que un automovilista decida estacionarse porque hay un bloqueo físico que no le permite. La gran mayoría son ciclocarriles, y el ciclocarril, yo creo que lo que están viendo acá, las dos líneas, esas que están ahí, dos líneas blancas hacia la banqueta, ese es el ciclocarril y de eso hay muchos kilómetros. Otra opción segura para transitar en bicicleta es la ciclovía, pero solo hay cuatro en la ciudad que no supera los cuatro kilómetros. La más extensa se ubica en el Boulevard Quintero Arce, del Paseo Río Sonora al Boulevard Colosio. Con imágenes de Antonio Victorín, informa para Telemax, Brenda Hernández.